con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Miren nada más. Tenemos especialistas de lujo esta tarde para tocar este tema tan controversial de dime con quién andas o quién te juntas y te diré quién eres. Les cuento que María nos escribió desesperada porque dice que teme que su hija Itzel siga los mismos pasos que su amiga quien se dedica al trabajo sexual. Y bueno, aunque estemos en pleno siglo XXI, los prejuicios en nuestra sociedad son muy fuertes y se cree que si te juntas con gente mala o de mala reputación, caerás en los mismos problemas o se te pegarán de pronto esas costumbres o esas malas mañas en algunas ocasiones. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. María está desesperada porque dice que su hija Itzel se fue a vivir con su amiga Mayra, quien al parecer se dedica al trabajo sexual. Y teme que su hija siga los mismos pasos. Vamos a conocer su historia. Mi hija, tiene que dejarse de lo que era sin sentar cabeza. Tiene que comenzar a pensar en mis nietos. ¿Qué va a hacer de ellos? Tiene que pensar en el qué dirán. Mis nietos corren peligro. Bienvenida, María. Gracias. Le presento a Nueva Favela, nuestra tanatóloga, Alonso Peña, nuestro abogado. Vienen a apoyarnos en este tema y en esta situación que dice usted está padeciendo y que está desesperada. Pero además, según leo la historia, como que no está muy fundada en pruebas usted. Yo estoy mal, Rocío. Estoy muy enojada. Yo pensé que estaba mal de que estaba viendo moros con tranchete o algo así. Estoy enojada porque Itzel, mi hija, se junta con Mayra. Mayra trabaja en un prostíbulo. Sí, porque yo el otro día iba a la leche y Mayra baja de un carro rojo. Ahora baja de un carro azul. Entonces, mi hija está viviendo ahí y tiene ahí a mis nietos y yo lo que quiero es mis nietos que no vean eso. Yo no puedo estar mal por pedir que mis nietos estén bien. ¿Cuántos nietos son? Son tres. Son dos niñas y un niño. ¿Tiene tres hijos usted? Sí. Dos que incluso ya viven hasta afuera. Ya se fueron fuera. De siete y treinta y dos años tienen sus varones. Así es, Rocío. Y tampoco tiene buena relación con ellos. De relación, nos hablamos de vez en cuando, que cómo está su esto al otro, porque ellos se fueron desde que se titularon. O sea, no hay relación. Desde que se titularon ya hicieron su vida. ¿Y a sus nietos tampoco los ve? Sí los veo. ¿Cada cuándo? Pues yo voy a verlos porque la niña, Dulce, Dulce, me gritó por la ventana. Abuelita, ven, yo quiero estar contigo. Melanie, Melanie por lo mismo se queja. No, no, no. Yo estoy hablando de los hijos de sus hijos, no de los hijos de Itzel. Pues mi hijo, el mayor, tiene solo un niño. ¿Lo ve? Y el otro no tiene hijos. Ajá. Pues sí, yo lo veo de vez en cuando me lo traen. Mi hijo está muy ocupado y no me lo traen seguido, la verdad, Rocío. Ajá. Sí, pero nada más tengo ese nieto. En resumir las cuentas, la relación que usted tiene con sus tres hijos, ¿cómo usted la puede catalogar? ¿Buena, regular, mala? Yo la considero buena, porque entre todas las familias y entre todos los hijos, como ahorita, yo tengo mi problema con Itzel. Ajá. ¿Por qué? Desde hace tres meses. ¿Por qué? Pues porque se dejó de mí, es yerno, Rafael. Resulta que ella me dice que Rafael está en Tlaxcala. Ella eso es lo que me dice. Yo no me he podido comunicar con Rafael. Nosotros sí, y si está en Tlaxcala. Pues eso yo no lo sabía, Rocío. Bueno, para que vea, pues ni modo que yo me entere más de la vida de los demás que usted. Pero yo he tratado de hablar con Rafael. Ni siquiera conozco Itzel todavía. Y yo que está en Tlaxcala, yo no lo he visto. Por eso, está en Tlaxcala. Usted le acaba de decir que no sabía si estaba en Tlaxcala o no. Yo le acabo de decir que sí está en Tlaxcala. Eso fue lo que a mí me dijo Itzel y Rocío. Ok, sí está en Tlaxcala, efectivamente, él se fue a vivir allá porque tuvo una oportunidad de trabajo allá. Ahora, ¿por qué? Si de pronto su hija tiene un problema con su marido, donde supuestamente hay una separación, digo supuestamente porque no hemos hablado con Itzel, ¿cierto? ¿Por qué está separada? ¿Por qué está viviendo con Mayra? ¿Por qué se separó de Rafael, aparentemente? Pues a mí Itzel me dijo que por qué no le daba dinero, pero eso no sé yo qué problemas hay entre ellos. Porque si le dije, Itzel, si no te da dinero, ven a vivir conmigo. Pero no quiso vivir conmigo, se fue con la amiga. Mire, fue a dar a donde yo quería ir, fue a dar exactamente a donde yo quería ir. A ver, tengo una sola hija, tengo dos varones. Porque ella nunca me quiso hacer caso, ella nunca me quiso hacer caso. ¿Cómo los niños no eran rebeldes? Itzel ya de plano es un caso perdido. Entonces tiene una mala relación con Itzel. Sí, es mala, con Itzel es mala y con los niños es buena, con los hombres que tú ves, es buena relación. Digo, no van a estar metidos diario conmigo. Octavio está trabajando lejos, no está en la ciudad. Y el otro niño no tiene hijos, pues ¿a quién me trae? No, señora, es que no me está entendiendo, doña María. Yo ni digo que sea lo ideal que sus hijos vivan con usted, y menos cuando ya tiene cierta edad y han hecho su vida cada quien. Sí, Rocío, pero es que yo quiero a mis nietos conmigo. Pero, a ver, si usted quiere a sus hijos con usted, digo, a sus nietos con usted, obviamente usted cree que se los puede nada más dar así porque sí. No, pero si Rafael no está ahorita con ellos y mi hija Itzel los tiene aprendiendo cosas con Mayra. Mira, Rocío, es que Mayra tiene a sus hijos todo el día viendo TV. Es que Mayra los deja a las 2, 3 de la mañana, un niño de 10 años o de 7, qué sé yo, qué edad tiene. Va a estar en la calle una criatura. Píjese, doña María, a las 2 y 3 de la mañana usted está ahí checando a ver a qué hora llega Mayra. No, yo el otro día tenía sed. Ajá, iba pasando por ahí a las 2, 3 de la mañana. No, yo el otro día tenía sed y hacía la cortina y vi por mi casa porque vivimos en la misma unidad. a las 2 o 3 de la mañana. Estaba el niño de Mayra en la calle. Yo no... Está bien, digo, son criaturas, juegan, pero a esa hora... 2 y 3 de la mañana. Sí, sí, yo lo vi. A esa hora, doña Mayra. Yo lo vi, pues yo por eso quiero a mis nietos conmigo, Rocío. ¿Cómo? Porque yo estoy preocupada por mis nietos. No, yo estoy preocupada por usted, oiga. Sí, pues también, pero por mis nietos más. No dormir bien, ¿no? No dormir, estar al pendiente de los nietos y a través de la ventana ver qué hace la vecina. Y ellos, estaba ahí el niño, entonces, es la misma vida para mis nietos. Déjame hacer una pausita comercial, doña María, para conocer a Itzel y preguntarle qué está sucediendo aquí. Porque ni es tan fácil que un juez pueda decir, ay, sí, hay tres niños por ahí que su mamá no ve porque simplemente está trabajando. Su papá también está trabajando. Y como la abuela los quiere, pues que se vayan los niños con la abuela. No es así como funcionan las cosas. ¿Cómo funcionan? Se lo platicamos, se lo contamos después de esta breve pausa comercial. Los leo, recuerden, las redes sociales son para usted. No se vayan.